Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo Bueno gente, nuevo mini vídeo rápido hablando de varias cositas Acabo de confirmar todos los cambios que va a haber en fragmento este, en fragmento oeste Y bueno, toda la parte esta central del mapa Aquí tendréis el vídeo en bucle durante los 4 minutos que dure el vídeo Pero bueno, prácticamente los cambios más sustanciales o más interesantes son los que están aquí en medio Que como veréis, el edificio de la izquierda ha desaparecido completamente Que es el edificio que comentamos hace un par de días Luego la parte central lo han arreglado completamente Que si bien os acordáis había como un mini puente que era un edificio destruido y tal Bien, pues ahora han puesto un puente de verdad Lo cual, pues punto a favor, ya necesitaba esta zona algún tipo de arreglo Y luego la zona de la derecha tampoco ha cambiado mucho El edificio este famoso de las tirolinas que pensábamos también que lo iban a eliminar Pues al parecer se va a quedar en el juego Esto sí que es cierto que es bastante extraño Pero bueno, parece ser que la zona la han arreglado completamente Y vosotros me preguntaréis, ¿estos son los cambios totales al mapa? Hombre, yo espero que no Porque si solamente van a cambiar una ciudad Pues me parece raro Yo creo que van a cambiar más cositas del mapa Pero de todas formas sí que es cierto que nos gusta esta zona Luego también está la zona del Apex Museum Que lo más importante del Apex Museum Es la zona de las leyendas que ya estuvieron en el juego La verdad, si bien os acordáis los que sois olds Es decir, los que lleváis más tiempo en el canal Estas leyendas que estáis viendo aquí no son futuras leyendas Sino que son leyendas que se filtraron en su día Que, por ejemplo, la que aparece aquí atrás Que aparece como Casielo Es la famosa Rose Rose se supone que iba a ser la antigua loba Pero este modelo pues fue totalmente eliminado Y parece ser que han rescatado el modelo Para ponerla como antigua leyenda Y también hay otras leyendas filtradas en su día Que obviamente estuvieron en los juegos Apex al parecer Pero que no van a venir al juego Es como una sala de honor realmente como tal Lo dicho, me encantaría que abajo en los comentarios Me pusierais que penséis de todos los cambios en el mapa No voy a ir comentando frame por frame Porque la verdad es un vídeo bastante largo Y la gran parte toca O bueno, sí, toca el tema del Apex Museo Así que os dejo por aquí el vídeo Y bueno, ya está Yo me despido ya Y os dejo el vídeo hasta el final Así que ya estaría Decidme aquí abajo en los comentarios Que pensáis sobre todo esto Y sin más me despido Ahora sí Muchísimas gracias a todos Y hasta el próximo vídeo We made it, Echo I knew we would The path led us here today Embrace it Do you think you'll be remembered in the decades to come? New season Probably should have shaved I put the time in I've earned my stripes Today will be our day I'm not afraid I'll never be I just hope I don't have to fight with that smiling robot Ready and excited Big things are coming for us It's you and me, brother Take comfort in the fact that you are now part of something grander Ready yourself You'll face the original breed of legend Let loose the dogs of war Let loose the dogs of 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 the dogs of